El Señor llamándonos está para vidas restaurar Esta es la convicción que nos dejó En el nombre de Jesús Padre abre su mente Abre su corazón Dios permite Señor Que tú puedas entrar hoy como la vida Para que tú hablar salga a través de su boca Prepara este vaso Señor Para que sea un profeta tuyo Dios permite que el enemigo cierre su boca Padre hoy en esta mañana Declaramos victoria En la boca En el hablar En la lengua De nuestro hermano Daniel Alvarado Padre tú, Arevalo Tú lo tienes en tus manos Daniel Arevalo de la Rosa Es un profeta tuyo No permitas Que el enemigo Cierre su boca En el nombre de Jesús Abre la señora Ahora mismo Toma control De toda situación Que impide Que nuestro hermano Daniel Abra su boca En el nombre de Jesús Amén Ahora mismo Que tengas en tu corazón Salmo 48 De la línea materna Lo declaramos sin poder Sin autoridad Sobre su vida En el nombre de Jesús Y la declaramos libre ahora Por el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén